Siguiendo los detalles de esta sesión de sala de forma telemática, puesto de que cada uno de los diputados presentes acá en la sala va a emitir su voto de forma directa, no obstante, quienes se encuentran de forma telemática deben hacerlo a través del sistema que tienen dispuesto y en caso de que este no opere, se procede a consultarles uno a uno respecto a lo que significa su voto en definitiva y para hacer la sumatoria final en torno a lo que se requiera. Ahora se va a dar cuenta del resultado final entonces de esta votación, se termina votando 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, esto significa que entonces la acusación constitucional ha sido rechazada y no se avanza más adelante entonces en esta acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Máñez. Como se anticipaba, se requería la mitad más uno de los votos para que fuera aprobado el fondo de esta acusación constitucional, en definitiva entonces se ha rechazado y por ende ahí está la celebración que podemos ver en imágenes de los ministros presentes, como les deseamos los ministros actualmente en el cargo, el ministro de salud Enrique París, también la ministra Carla Rubilar, y con ellos también el ex ministro de salud Jaime Máñez, quien recibe los aplausos por parte del oficialismo, los parlamentarios que también lo recibieron de la misma forma cuando llegó acá a la sala de la Cámara de Diputados, y obviamente en la vereda del Frente hay congoja, también hay algo de desazón, considerando que esta fue una acusación constitucional que partió por parte de un sector de la oposición, y ya habían diferencias respecto al fondo y el carácter de esta acusación constitucional, cabe también señalar que se había presentado al límite del tiempo, y eso también fue significando algunas diferencias por parte de los parlamentarios de la oposición, quienes en definitiva no logran la mayoría suficiente para poder seguir avanzando en esta acusación constitucional. Desde ya se había anticipado un escenario algo difícil, tal lo que fueron los argumentos, especialmente en el análisis por parte de la comisión revisora de los argumentos de los dos capítulos que consideraba esta acusación constitucional, y es que si bien se fueron sumando antecedentes en torno a la posibilidad de algún error o distorsión de los antecedentes que habían sido aportados por parte del Ministerio de Salud, encabezado en ese entonces por Jaime Mañalich, en lo que respecta al manejo de los antecedentes tanto de contagios como de muertes, esto no obstante comenzó poco a poco también a derivar y a generar consenso en que podría existir error en torno al manejo, pero en ningún caso alguna acción explícita y directa para poder manipular los antecedentes. Y eso se suma también a lo que significaron las diferencias que se fueron generando en la oposición, en particular sobre cómo se fue gestando esta acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, toda vez que, como les decíamos, se formuló por una parte, especialmente el sector del Frente Amplio, que comenzó a promover esta idea, y ya contra el tiempo termina entonces levantando esta acusación constitucional sin siquiera avanzar en posibles respaldos de los otros miembros de la oposición. Y eso entonces termina con este resultado que no fue favorable para sus intenciones de acusar constitucionalmente al ex ministro de Salud. Y como podemos ver en imágenes también en el oficialismo, esto es considerado un verdadero triunfo, ahí están levantando su dedo los mismos parlamentarios del oficialismo, rodeando también al ex ministro de Salud Jaime Mañalich, también acompañado por sus abogados Gabriel Saliesny, también Dafne Guerra, quienes se lo acompañaron en todo momento. Como pueden ver también, esto es todo un triunfo político para ellos, considerando que se había supuesto que también existían respaldos suficientes por parte de la oposición para avanzar en esta acusación constitucional, más aún a partir de las denuncias que se habían formulado en el último tiempo por parte de ex funcionarios del mensal, también respecto al manejo del sistema de vigilia y los antecedentes que se habían ido sumando en torno a los datos respecto a la información que se estaba haciendo pública sobre los contagios de COVID-19 a nivel país y también respecto a las muertes que había ocasionado la pandemia. El ex ministro llegó silente hasta acá, hasta el Congreso, no obstante hizo uso de la palabra acá en el momento en que se le dio la posibilidad de defenderse y de esta manera entonces se está concluyendo lo que ha sido todo el análisis de esta acusación constitucional respecto al ex ministro de Salud Jaime Mañanis sobre su actuación especialmente en el manejo de la pandemia y ya se da por entonces desechada esta acusación constitucional que lo que arriesgaba, hay que señalarlo y insistir en eso, era la posibilidad de no poder ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años considerando de que ya había dejado su cargo que también es otra de las sanciones que se establecen para quienes son acusados constitucionalmente pero eso ya quedó en nada tras no conseguir los respaldos necesarios para que esta acusación constitucional, reiteramos, contra el ex ministro del interior Jaime Mañanis pudiera avanzar acá en la Cámara de Diputados. Es cuanto se puede informar respecto a lo que está ocurriendo acá en la Cámara de Diputados en pocos minutos más se van a generar algunas reacciones entre lo cual estaremos informando oportunamente. Que tengan muy buenas tardes.